Oye, se ríe antes de que pase, ¿sabes? ¡Sorpresa! Eh, eh, luteo épico de oro Con una trampa de C4, ¿no? Sería vendiendo la traducción más o menos Le damos cañita Y vamos allá Let's go, a ver A ver que nos depara hoy Estamos aquí con Sonic A ver Verás Esto Esto que sentido tiene, tío Lo digo en serio, o sea, me gustan mucho estos vídeos Básicamente porque son muy random, ¿sabes? En plan, siempre te sorprenden Tú dices, el siguiente vídeo no me va a sorprender tanto Te sorprende también Ah, que se viene aquí el troleo Que se viene aquí Que está el C4 en el árbol Está el C4 en el árbol Cien por cien ¡Viene el noob! A ver, tampoco voy a decir noob Porque yo creo que también lo hubiese picado, ¿eh? También lo tengo que decir También lo tengo que decir que Eso te lo pone en una casa y te dice Uy, aquí hay una trampa Aquí huele al raro Pero ahí en medio de todo No huele tan raro Ojo ¿Lol? ¡Oh! 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 ¡Sí, sí, clip, clip! ¡Claro que van a hacer clip! ¡Hijo mío! Si no sé ni cómo lo has hecho ¡Madre mía! ¡Oh! Bueno, bueno, tenemos aquí Madre mía, que le está liando con los T4s Madre mía, que le está liando con los T4s A tomar por saco Otro más ¡Oh, my God! Que le ha tirado la piña ¡Qué buena, tío! Le ha tirado la granada de impulso Y lo ha tirado para abajo ¡Qué buena, tío! Se la ha marcado, ¿eh? Lo lazo O sea, porque no pille eso Obviamente eso es la lobby Y el otro tío habrá Se habrá salido de la partida Simplemente Verás la troleada LOL LOL No tenía ni idea de que se podía hacer esto No tenía ni idea de que se podía hacer eso ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! De verdad, ¿eh? Vaya marcada Se ha cagado un poco el de la lanzadera, ¿eh? Poder ser Ojo A ver si me ha tirado Ojo Granada de impulso ¡Lol! Venía el otro con la lanzadera Ah, vale Que es su... Es su compañero Bueno, tampoco me ha parecido tan increíble esto, ¿no? En plan... No sé Aquí tenemos a Jackie 107 Voy Que le tira esto a este hombre En verdad los T4s A ver Seamos sinceros Los T4s Para llevarlos en tu inventario normal No es que sean muy útiles Si estás jugando en squad o en duo Pues sí Porque uno se puede sacrificar Pero jugando en solitario No es que sea lo más útil del mundo, la verdad Una vez sobre todo llega a final de partida Oh my god, tío Es que todos los episodios Vemos uno de estos, tío En todos Es increíble Pero básicamente Eh... Para ese tipo de cosas está súper bien, la verdad Cuando hay una estructura Se la tiras ahí súper rápida Sin hacer ruido Porque no se entera ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena, tío! Bueno, 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 bueno ¡Qué caballerosidad, no! ¡Abre tú, no! ¡Abre tú! ¡Abre tú! ¡No, no! ¡Pasa tú! Bueno, bueno, la acaban de dar, eh Pero la puerta Esa no será la puerta de... Del inframundo Madre mía lo que aguanta, chaval Yo flipo, tío ¡Ojo! Aquí tenemos el arbustito Madre mía La trampa No, 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 no ¡No! GG 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 Worldplayer Ahora con los 3-4 Hay que llevar mucho cuidado Con este tipo de cosas, eh Cuando veamos algo que... Que huele un poco raro ¡Ojo! Vaya triple ¡Ay, madre mía! ¡Cómo se la ha marcado! ¡Cómo se la ha marcado, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! Se viene 360 Lo estoy viendo algo así ¿No? No sabía No sé por qué lo sabía Creo que es un 360, ¿no? No entiendo mucho del tema Yo diría que sí O un trickshot de esos No lo sé exactamente Pero... Pero cuando he visto Que se acaba el francotirador Me lo veía, eh Que era el último Me lo estaba viendo Aquí tenemos Al ruseador nato King Richard ¡Oh, my God! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! Yo no he hecho ni un no-scope, tío En este juego, la verdad Soy un desgraciado Que buena Toma Pues listo Te lo mereces, te lo mereces Ha dicho Me lo merezco Se lo merece Desde luego El otro también se lo merecía Pero este también Ojo Es que es increíble, tío Es que es increíble Es increíble, de verdad Ojo ¡Lol! No la... No la ha visto, eh ¡Qué buena, tío! No la ha visto este Este no sabía que estaba el otro ahí ¡Qué buena, tío! ¿Pero qué hace este aquí? ¿What the fuck es esto? No me lo creo ¡Lol! ¡Madre mía! Esto ya lo había visto yo, eh No en este clip Pero también lo había visto El de la bañera Brutal Es brutal el de la bañera ¿Qué vamos ahí? Se ve Toma De verdad lo digo, tío Que esto es la polla El de globo ya está claro, eh O sea, yo te lo prometo Que cada vez que veo un globo Me voy a rayar muchísimo, eh Oye, se ríe antes de que pase, ¿sabes? ¡Sorpresa! Que no se explota A tomar por culo Es que... No veas, tío Con la bromita de los T4s ¡Ojo! Se va a poner a bailar Va a venir el compañero Y lo va a rematar Tira billetitos Toma Aparcado Estaba claro Estaba clarísimo, eh Esos son los skims Y de tanto haberlos visto Y de tanto haber... Reaccionado a estos vídeos Ya sabemos que... Que ocurren, la verdad Se la va a liar, eh Tío, a mí me la lió ¿Os acordáis una partida Que me pasó exactamente esto? Al final, uno contra uno, tío Yo creo que me hizo esto el pavo, eh Me tenía apuntando Y justo cuando se lo rompí me... ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿En la partida? ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué se ve el suelo así? No entiendo nada, eh No entiendo nada, tío Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno La que se está liando Está el otro arriba Ah, no está abajo El cuadro en tu carita Aparcado Se viene otro, eh Ahí está Increíble Increíble detonador De C4s A ver, está claro que este va a ser el episodio de los C4s Está claro porque es la semana que ha salido Entonces tenemos aquí todos los clips Viene el parguelito a pillar el globo Y te vas Te vas sin el globo Para la base Para el lobby te vas Eh... No lo habíamos visto de la cámara de un muerto, eh No lo habíamos visto de la cámara de un muerto Hostia, qué guantazo, tío Qué bueno, tío Qué bueno, qué bueno No No Lo van a matar desde arriba Lo mata Dios santo de mi vida, tío Increíble, la verdad Desde tan alto, ¿sabes? Hacer eso Otra vez, tío Cuatro, eh Ha puesto cuatro el enfermo Viene aquí el parguelito y dice Hombre, un globito para mí Tendrá un bazooka y un... Y un francotirador seguro Toma Hat in theu luch Gedad No sé ni qué demás es ese, la verdad Supongo que es el alemán Pero Ahí está el chaval Matando con el C4 No No Pobrecillo, tío No Madre mía, chaval Increíble, eh Ya simplemente con haberlo tirado para abajo Supongo que hubiese salido el clip ya en este... En este vídeo Pero si encima lo... Lo matas y con el francotirador Ya flipas Madre mía, chaval Qué buena Increíble, la verdad Ojo A pico A pico Con el unicornio Dale con el cuerno Dale con el cuerno Dale con el cuerno Vamos Pero, pero No me lo creo Se ha permitido tomarse un escudo, eh Y lo va a matar igualmente No me lo creo Oh my god, chaval Vaya polla de Bryce de Bully, eh Vaya polla gorda Bueno, pues ya está De verdad Increíble estos vídeos Se pasan súper rápido, sinceramente Espero que os haya gustado, chicos La verdad A mí, ya sabéis Me encantan este tipo de vídeos Y siempre que os sigáis apoyando Los tendréis en el canal Llevo unos pelos hoy Pero es que no os importa Pero me he duchado No me lo he secado Entonces se me queda Bueno, bueno, bueno Un show Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Que dejéis un pedazo de me gusta Suscribiros por aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao